Los síntomas que se presentan previo a un infarto son síntomas muy característicos. Generalmente comienzan con un dolor en la región precordial, esto es en la región centrotorácica, del tórax, irradiado generalmente hacia el lado izquierdo. Este dolor generalmente puede ser de características opresivas, el paciente lo refiere como si tuviera un peso que comprime el pecho. Este dolor puede también irradiarse, correrse hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda, hacia el cuello y la región mandibular y puede acompañarse de diaforesis que es sudoración fría. Aunado también a náusea, a deseos de vomitar, de miccionar u orinar y de evacuar. Generalmente estos son los síntomas que caracterizan al infarto, algo muy importante para pensar que este dolor que estoy describiendo puede ser más compatible con un infarto es la duración. Si generalmente el dolor es un dolor prolongado, que dura más de 30 minutos, es muy conveniente que el paciente acuda a un hospital, acuda a una sala de urgencias, a que lo revisen, a que le tomen un electrocardiograma. Cuando el dolor es menos de 30 minutos, generalmente este dolor puede obedecer a la angina de pecho, que es el escalón previo a un infarto. Sin embargo, ambos dolores, sobre todo cuando es de característica opresiva y es intensidad moderada a severa, es muy conveniente que el paciente se revise en un hospital, en una sala de urgencias y le toman un electrocardiograma. Gracias.